La saga de Legend of Zelda posee muchos elementos que lo convierten en uno de los más enigmáticos de todos los tiempos. Entre ellos se encuentran las mazmorras, las cuales poseen muchos elementos los cuales nos van a mirar y nos van a tener entretenidos o frustrados en más de una ocasión. Elementos como las trampas, las peleas contra enemigos y lo más importante, los jefes, los cuales al finalizar cada mazmorra tendremos que pelear contra estos mismos, utilizando cada una de algunas de las habilidades que encontramos en la mazmorra o las armas y ítems que encontremos en el lugar. Sin duda que hemos tenido batallas memorables contra estos jefes, pero otros elementos que también merecen reconocimiento en estas mazmorras son los mini jefes o subjefes, los cuales, a diferencia de los enemigos normales, estos tienen habilidades asombrosas y peligrosas, las cuales al momento de enfrentarnos contra estos enemigos, parecerá como si en verdad peleáramos contra el jefe final de la mazmorra, y que por esto debieron merecer este título, y el día de hoy analizaremos los 5 subjefes de Zelda que debieron de ser jefes de mazmorra. Sin más por agregar, comencemos. Phantom Ganon es uno de sus enemigos que no solo causan intimidación la primera vez que lo ves, sino que te da una batalla dura y ahorrás al momento de enfrentarlo. Sabemos que este jefe ya fue un jefe final en Zelda Ocarina of Time, en donde por sus habilidades y ataques lo basaron para convertirse en un jefe épico, pero no sería sino hasta Zelda Wind Waker en donde veríamos el gran potencial de ese adversario a comparación de en Ocarina of Time. En Wind Waker fungirá como un subjefe, el cual al momento de llegar a la Isla del Diablo tendremos nuestro primer enfrentamiento contra este enemigo, el cual tanto su apariencia como sus habilidades habrán cambiado de manera drástica. Al momento de enfrentarlo, notaremos que tendrá el mismo set de movimientos de Ocarina of Time, aunque un poco cambiado. El fantasma de Ganon estará flotando en el aire y comenzará a lanzar tres esferas de energía, las cuales tendremos que devolverle con nuestra espada, haciendo una especie de ping pong o tenis, hasta que finalmente lo dañemos. Nuestro segundo enfrentamiento será en la torre de Ganon, en el cual durante la exploración, muy constantemente nos acasará con sus diferentes clones, para así atacarnos. Al momento de llegar a nuestro enfrentamiento con él, notaremos que este enemigo habrá cambiado tanto en su set de movimientos como en su forma de atacarnos. Ahora no solo te atacará con su característica esfera de energía, sino que muy constantemente te lanzará una esfera gigante de energía roja, la cual disparará muchas esferas contra ti. Si no las alcanzas a evitar, este enemigo podría dispararte todas las esferas contra ti y quitarte mucha vida. Y aun no en que lo derrotes, te seguirá acosando, hasta que lo puedas destruir con las flechas de luz. Un enemigo que, por su importancia en la trama, debió ser un jefe en este juego. Dentro del partíbulo del desierto, no solo descubriremos la verdad tras Midna y Ganondorf, sino que nos enfrentaremos al que es considerado uno de los jefes más perturbadores e intimidantes de toda la saga Zelda. Se trata de un espectro gigante que mora adentro de un espectro gigante. Una gran espada, con la cual ataca a sus enemigos, llamado la espada de la muerte. Este adversario, posee una apariencia muy terrorífica, con la cual ataca a sus enemigos. Este antiguo ser fantasmal, fue seguido mediante muchos pergaminos en una oscura sala del partíbulo del desierto, lo cual indica que era un ser muy peligroso para el mundo de la luz. Al momento de enfrentarnos contra este enemigo, notaremos que este se volverá invisible, lo que lo hace diferente a todos los tipos de enemigos de esta saga. Para derrotarlo, tendremos que transformarnos en Link Globo, y usar nuestra percepción para poder ver al espectro, y de esta manera, atacarlo cuando este se vuelva nítido y entonces dejará de ser invisible, y de esta manera, apreciar su verdadera apariencia. A partir de este momento, el espectro comenzará a volar alrededor de Link, en el cual tendremos que transformarnos en humano, para de esta manera, sacar el arco y dañarlo con las flechas. Hay que tener cuidado, ya que habrá ocasiones en las que este adversario, aparecerá detrás de ti e intentará atacarte con su gran espada. Habrá momentos en los que de nueva cuenta, se volverá invisible, por lo que tendrás que intentar detectarlo con Link Globo, y hacerlo visible, hasta que finalmente, lo derrotes. Este es uno de esos subjefes, que por su gran set de movimientos, y la apariencia espectral de este mismo, podría haber causado terror e impotencia, si hubiera sido el jefe de la mazmorra. Este enemigo, no solo es uno de los más famosos de toda la saga Zelda, sino que también, un subjefe, que tendremos que luchar arduamente durante el combate. Dark Link, o por su traducción, Link Oscuro, es una sombra doppelganger, el cual, al ser una copia asimilada a Link, este, puede usar mucho de los propios ataques y movimientos que puede hacer Link, Durante la exploración en el templo del agua, llegaremos a un cuarto, en donde estaremos en un paisaje acuático con una pequeña isla. Al momento de entrar al cuarto, Dark Link, ya estará cerca de nosotros, ya que estará escondido en el reflejo que hace Link en el agua. Al momento de pasar encima de la isla, y volver a pisar el agua, notaremos que nuestra sombra, habrá desaparecido. Cuando volvamos a voltear a la isla, es cuando Dark Link, nos estará esperando del árbol para pelear contra él. Para muchos jugadores, este puede resultar una de las batallas más difíciles de Ocarina of Time, debido a que como este enemigo imita nuestras habilidades, este puede contrarrestar nuestros ataques, o inclusive, impedir que sea dañado. Incluso, habrá ocasiones en las que si lo atacamos, este subirá arriba de nuestra espada. Conforme más lo dañemos, Dark Link caerá al agua, y volverá a aparecer en otro lado del escenario. Para poder derrotarlo, existen muchas tácticas. Una de ellas, es utilizar las habilidades del fuego de Dean, para que esta llamarada ataque a Dark Link. Otro de los trucos, es utilizar la espada Vigorón, ya que al ser ítems y espadas que Dark Link no tiene, no puede evitarlas, y por tal, puede ser dañado. Pero una de las curiosidades para poder derrotarlo, es que la cantidad de vida que tiene Dark Link, se basa en su número total de corazones. Por lo que entre más corazones tengamos, más te tardarás en derrotarlo. Pero por otro lado, si tienes pocos corazones, como por ejemplo, 3 corazones, este enemigo sucumbirá rápido en el combate. Un enemigo que no solo es enigmático, sino que fue un dolor de cabeza al momento de enfrentarlo. Durante nuestra exploración en Breath of the Wild, nos encontraremos mucho los enemigos que nos harán la vida imposible, y que por sus habilidades, trataremos de derrotarlos, o de plano, no querremos toparnos con ellos. A diferencia de los demás enemigos, existe uno en específico, en el que todos los jugadores huyen, o evitan enfrentarse a él. Los centaleones, son criaturas humanoides con forma de león, pero con pata de caballo, los cuales existen de varios colores, y dependiendo del color, en la dificultad de este mismo. Además de eso, poseemos culatura y armas, como hachas gigantes y flechas eléctricas, los cuales pueden darnos un gran desafío, o volverse uno de los enemigos más difíciles del juego. Al momento de pelear contra él, este correrá por todo el escenario, y empezará a embestirte e intentar golpearte con el arma que tenga en la mano. Habrá ocasiones en las que, parado frente a Link, intentará golpearte con su arma y escudo, e intentará dañarte a corta distancia. Y a larga distancia, este hará un salto largo contra ti para golpearte, y que no puedas evadirlo. Además de eso, los centaleones, tienen la habilidad de lanzar bolas de fuego su contrincante, e intentar quemarlo, o inclusive quemar alrededor del escenario. Y uno de los ataques más devastadores de este enemigo. Este, encajará su espada en el suelo, lo cual causará una mega explosión de fuego, que si no alcanzamos a evitarlo, o nos alejamos de la zona de explosión, es un insta kill, o de plano, te quitará el 80% de la vida. Estos enemigos, son muy difíciles de derrotar, pero aprendiéndote a los ataques, puedes acabar con ellos muy rápidamente. Pero aún con eso, sin duda que el gran poder de este enemigo, está a la par de un jefe de Zelda. El Valle de Icana, es uno de los lugares más tristes y oscuros de Zelda Mayor Amask, en donde solo se puede oler muerte y destrucción. Y una de las demostraciones de este lugar, es al llegar a la fase final del castillo de Icana, y enfrentarte al monarca de este lugar. ¡Suscríbete al monarca de este lugar! Icos de Icana, es el monarca de este lugar, y uno de los subjefes más difíciles y épicos de toda la saga Zelda. Es un estalvo que junto con sus sirvientes, resguarda la región de Icana, y quien aleja a los forasteros que intentan traer luz al reino. Cuando notan que Link intenta liberar este lugar, este personaje intentará impedirlo con un duelo. Primeramente, mandará a sus dos sirvientes para que estos peleen contra Link, mientras el rey observa la pelea. Para poder derrotar a los sirvientes, primeramente tendremos que quemar las cortinas con las flechas de fuego para que de este modo entre luz a la sala del trono. Y una vez allí, deberemos de atacar a los dos súbditos. Estos enemigos, al ser espadachines, evitarán nuestros ataques e intentarán dañarnos con la guardia baja. Cuando derrotemos a alguno de los dos enemigos y caigan al piso, es momento para que con el escudo espejo, le lancemos luz y los mandemos al otro mundo. Después de eliminar a estos enemigos, es cuando Igos entrará a la batalla con su escudo y espada. A diferencia de sus súbditos, Igos posee habilidades únicas que lo hacen imponente y difícil al momento de combatir contra este enemigo. Este adversario poseerá las habilidades con la espada como sus súbditos, aunque en este caso, Igos puede saltar sobre ti para sorprenderte e intentar atacarte desde el aire y quitarte varios corazones. Además de eso, lanzará su aliento congelante, que si te toca, puede congelarte y de esa manera aprovechar y atacarte. Y el ataque más devastador de Igos. Este arrancará su cabeza y flotará por el escenario, mientras su cuerpo se vuelve intangible. Su cabeza te perseguirá e intentará atraparte. Si te atrapa, este te dejará inmóvil, aprovechando para atacarte y quitarte muchos corazones, siendo uno de los ataques que muchos jugadores no pudimos evitar y murimos muchas veces por este jefe. Volviéndose un jefe épico que a diferencia del jefe final de la torre de piedra, Igos sí da mucho reto y relevancia para la historia como para que fuese un jefe. Sin duda, el subjefe de Zelda que debió ser un jefe. ¡Suscríbete! 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 That's your name